Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de Octubre recordamos a San Antonio María Claret Víctima de 14 atentados Antonio María Claret, Arzobispo de Cuba En el siglo XIX fue un español de ardiente celo por la causa de Dios Debido a su valor apostólico, sufrió por lo menos 14 atentados contra su vida Uno de ellos fue en 1856 Salía de la iglesia por la noche, después de haber predicado sobre la Santísima Virgen El pueblo lo acompañaba hasta su casa con cantos y vivas En medio de la multitud se acercó al arzobispo un hombre de aspecto siniestro Fingió besar el anillo del prelado y le propinó en el cuello un violento navajazo Le abrió un corte profundo desde la oreja hasta el mentón El navajazo alcanzó también el brazo Porque en aquel preciso momento el arzobispo se tapaba la boca con un pañuelo para no resfriarse La sangre corrió a borbotones El pueblo se indignó y quería liquidar al asesino Mientras tanto la víctima recibía los primeros auxilios en la farmacia cercana El asesino, semanas antes, había salido de la prisión Gracias a la mediación del arzobispo Fue nuevamente apresado y condenado a muerte Nuevamente intervino el santo en favor de su malhechor Yo lo perdono como cristiano, como sacerdote y como arzobispo Además pidió el indulto Se ofreció a pagar los gastos de fuga Pues ahora era el asesino quien estaba amenazado por el pueblo indignado